Usted tiene dos caminos o sigue viviendo como descendiente de Cristóbal Colón o se injerte en la raíz de Abraham Eso no es fácil porque usted tiene que cortar la herencia de dolor de víctima que llevamos por dentro Para entender que somos una generación de bendecidos para bendecir Construir un legado que impacte generaciones es pensar en cómo yo quiero ser recordado muchos años después Hay dos fotos que quiero mostrarles y que ustedes vieron en la presentación Esta foto que vamos a mostrar aquí estoy con Helen esta es la princesa de casa ya llegamos a los 36 años Casados abuelos abuelos de cuatro padres de Daniel y de Esteban pon la otra esta es la de mi familia Y Emiliano el que está a mi lado es mi nieto mayor y muchas veces le he dicho Emiliano vamos a predicar juntos Y me dice si abuelo y ya lo hemos hecho en varias ocasiones y me llena de emoción saber que estoy Entrenando a mis nietos preparando a mis nietos para lo que vive ese día que habíamos predicado juntos Su mirada se clavaba en la mía si usted mira bien esta foto él está mirándome mientras hablo Así se marca un legado sin que te des cuenta te observan sin que te des cuenta te escuchan Y sin que te des cuenta aprenden a caminar como usted camina aprenden a hablar como usted habla Por eso yo tengo que tener cuidado de cada cosa que nosotros digamos porque cada palabra cada gesto irá marcando su vida Una generación está formada por los hombres y las mujeres que viven en el mismo periodo Por lo tanto nuestro legado puede estar marcado del abuelo y de la abuela a los hijos a los nietos Eso es una generación la palabra generación aparece más de 200 veces en la biblia Y la gran mayoría de las veces se refiere a lo que la generación anterior transmitió a la siguiente generación Y sobre todo a que nosotros podamos transmitir el amor y revelar el propósito de Dios para la otra generación ¿Cuál es el reto más importante que tenemos nosotros con la siguiente generación? Es no repetir los errores del pasado Escuchaba a alguien decir cuando yo me case no le haré lo que mi papá le hizo a mi mamá Esa declaración es poderosa porque nos permite a nosotros tener conciencia de los errores o de los dolores que vivimos en nuestra infancia Y que dijimos no lo vamos a repetir Si usted no es consciente, si usted no perdona, si usted no sana su corazón Sin querer, sin darse cuenta usted repetirá la historia Y nosotros seguimos teniendo una cadena de relaciones rotas que lastiman Todas las generaciones tenemos un propósito de parte de Dios ¿Cuál es? Servir como plataforma para la siguiente generación Jesús se sentaba con sus discípulos Jesús el Hijo de Dios Y les miraba a los ojos y les decía y ustedes Y ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho Porque voy al Padre a interceder por ustedes Y todo lo que ustedes pidan al Padre El Padre se los dará Escuche Es Jesús el hermano mayor Empoderando, afirmando, enviando a los hermanos menores Y lo que anuncia de nosotros es que nosotros haremos mayores cosas Porque Él nos forma y esta debe ser la razón por la cual nosotros construimos un legado Que impacte generaciones Sirva de plataforma No de vergüenza Al construir un legado nosotros estamos diciendo Esta historia que estamos escribiendo Será contada de generación en generación Hoy le voy a hacer la propuesta de que usted sea el Abraham de su familia De que usted sea la Sara de su familia Que a partir de usted se escriba una nueva historia Como dijo, como se dijo de David en el Salmo 71, 18 Ahora que estoy viejo y canoso Observe lo que dijo David Ahora que estoy viejo y canoso Aún ahí tenía la conciencia No me abandones oh Dios Hasta que cumpla el propósito por el cual yo nací Permíteme proclamar tu poder ¿A quién? A la nueva generación Que tus milagros poderosos Tus milagros poderosos A todos los que vienen después de mí Tenemos que contarles que pasamos el río en seco Que el mar se abrió Que vimos Maná caer del cielo Que Él nos sostuvo con las manos Con sus manos poderosas Que Él nos levantó Que Él nos sacó de la crisis Que Él nos llevó a un nuevo territorio Yo tengo que tener conciencia De que somos la plataforma para la generación que viene De que no repetiremos los errores del pasado Por eso yo debo sanar mi corazón Para que Dios liberte mi alma Y tengo que tener en mente ¿A dónde quiero dejar a mis hijos? Usted tiene que tenerlo claro ¿A dónde quiero dejar la siguiente generación? Fácil no No es fácil Pero si usted lo toma con determinación Con firmeza Y deja que Dios trata con usted Algo ocurre Observe Hebreos 11 Como describe a nuestro patriarca Abraham En el verso 8 y 9 Fue por la fe Así construimos un legado generacional Por la fe Que Abraham obedeció Cuando Dios lo llamó ¿Qué debo de hacer yo? Obedecer Cuando Dios habla a nuestro corazón Obedecer Cuando Dios lo llamó Para que dejara su tierra Y fuera otra Que Él le daría por herencia Se fue Sin saber a dónde iba Esa es nuestra vida ¿Cómo ocurrirá? Yo no lo sé Pero yo sí sé Que cuando obedezco a Dios Algo va a ocurrir Incluso cuando llegó A la tierra Que Dios le había prometido Vivió allí por la fe Puesta la mirada En el invisible Viendo hacia el mañana Vivió allí por la fe Pues era como un extranjero Que vive en carpas Lo mismo hicieron Su hijo y su nieto Isaac y Jacob ¿Quiénes eran ellos? Escuche Herederos De la misma promesa Dígalo conmigo Herederos De la misma Pero otra vez ¿Quiénes son sus hijos? ¿Quiénes son sus nietos? ¿A quién debe ser revelada La promesa? A usted ¿A quién debe ser revelada? A mí Que me recuerden Por lo que dije Por lo que repetí Por lo que Dios me habló Usted tiene que aprender A subir Como lo vamos a ver En la segunda parte A un monte alto Para ver al otro lado Y visionar Lo que la siguiente Y la siguiente generación Va a crear Porque sus hijos Repetirán Lo que sus labios Digan La promesa Que Dios Ha puesto En su corazón Hace poco Conocí a los Burton En California Un caballero De 86 años Un hombre Que me impactó Estábamos teniendo Una cena Con amigos De él Empresarios De repente Sus hijos Sus nietos Organizaban las mesas Y servían Y cuando yo me veo Al señor Burton Le digo ¿Podría contarme La historia? Me mira a los ojos Y me dice Somos una familia De 100 años Mi abuelo Fue el primero Que vino aquí Él era doctor Conoció a Dios Educó a mi papá En esta tierra Y nosotros Crecimos amando Esta tierra Hoy yo tengo El honor Y el privilegio De que mis hijos Amen esta tierra Y que mis nietos Cultiven esta tierra Usted tenía que ver La pasión El amor De ver una familia Integrada Edificando una tierra Que provee trabajo A cientos de personas Y trae progreso Al país Y me dije A mí mismo Señor Yo sueño Que un día 100 años después Se hable así De mí Déjeme contrastarlo Hace muchos años Conocí a alguien Que era doctor Empresario Profesional Distinguido Pero promiscuo Como él solo En una ocasión Me llama a su oficina Y me dice Sixto Quiero que me ayude Y yo dije Se va a arrepentir Al fin se va a arrepentir Y me dice Es que Por primera vez Me siento viejo Perdón doctor Dice Es que le llevo 36 años A la joven Con a que salgo Que desgraciado Este Yo le dije Doctor Míreme Si usted No cambia Quedará Solo Ella no está Con usted Por su linda cara Y está Por su dinero Doctor Y cuando se lo haya Sacado Le hará lo mismo Que usted Le está haciendo A su esposa Como un idiota Se fue Tras la chica Menospreciando Una historia Menospreciando A sus tres hijos Años después Observé en televisión A su hijo Que se hizo Un cantante Famoso Lo que más Me impactó Es que su hijo Se había quitado El apellido Del papá Y me dio Un escalofrío Profundo Pensar Que un hijo Quiere borrar La historia A tal punto Que se ha quitado El apellido Del papá ¿Cómo le explicará A él A sus amigos Oye Ese no es Tu hijo Usted tiene Un parancón Una relación Usted tiene Que elegir O vive Una historia Que quiere Olvidarse O vive Una historia Que quiera Contarse O vive Una historia Que sirva De plataforma O vive Una historia Donde cava Un hueco Y las personas Tienen que luchar Para volver A salir Esa es la historia De muchos De nuestros Países Latinoamericanos Una historia Donde Se llega A la riqueza Y la riqueza Confunde Y el licor Y la promiscuidad Hace que la siguiente Generación Tenga que nacer De nuevo Si usted observa Las familias Ricas Normalmente Dijo Fue el abuelo El que empezó Mi papá Lo continuó Ahora nosotros Lo desarrollamos No es Cuánta riqueza Económica Usted tenga Es cuánto Valor Usted Deposite Cuánta fe Usted tuvo Cuántos Momentos Tuvo Para entrenar Para formar Para instruir Para tomar A sus nietos De las manos Y subirlo Con usted Al púlpito O llevarlo A la empresa Usted Tiene que Marcar Una historia Intencionalmente Observe Lo que dice El verso 11 y 12 De Hebreos 11 Hablando De Abraham Y de Sara Fue por la fe Que Sara Fue por la fe Que Sara Pudo tener Un hijo A pesar De ser Estéril Y demasiado Anciana Cómo se Construye Un legado Ella Creyó Que Dios Cumpliría Su promesa Escúchenlo Ella Creyó Que Dios Cumpliría Su promesa Esto me Remonta A mi Adolescencia Nosotros Crecimos En iglesia Y En adolescencia Tristemente No nos Mantenemos Envolucrados En iglesia Y la influencia De los amigos Nos fue alejando Un poco De Dios Pero mamá Permanecía Orando Y clamando Una de esas Noches Quise retar A mamá No sé Por qué Fue como Un impulso Extraño Pero me Marcó Me devolví En una de esas Madrugadas Cuando llegábamos Y mamá Nos esperaba Para bendecirnos Le dije Mamá Cómo tienes Tanta paz Si sabes Que andamos Mal Tenía esa Mirada Me señala Con el dedo Y dice Sabes Por qué Tengo paz Porque yo Conozco El final De la historia Un día Uno a uno De ustedes Volverá El camino Que les enseñé Ella creyó Que Dios Cumpliría Su promesa No tengan Miedo De educar Hijos En este mundo Que parece Malo Y antes De que mamá Esa mujer De Diriamba Del departamento De Carazo Cerrara sus ojos Cuando me dijo Dios me dijo Que me voy Yo le decía Mamá No puedes morir Y me dijo Si puedo Con una convicción Como siempre Y yo le dije ¿Por qué mamá? Porque mis ojos Vieron cumplido Todo lo que Dios Me prometió Yo quiero partir así Porque mis ojos Vieron cumplido Todo lo que Dios Me prometió Igual que Sara Así que escúchelo Así que Una nación Entera Provino de un Solo hombre Escúchelo Una historia Completa De un pueblo Que se extiende En el tiempo De generación En generación Nació de ¿Cuántas personas? De un Solo hombre Que creyó De una sola mujer Anciana Estéril Pero ella creía Que Dios Cumpliría la promesa ¿Sabe de quién Está hablando? De usted Una gran historia Está en su mano No es fácil Como se lo voy A decir Más adelante Uno de los propósitos De construir Un legado Es cortar Esta herencia De dolor No es fácil Uno tiene Que obedecer Para salir De ese mundo Alejarse De esos ambientes Para construir Una nueva historia Así que Una nación Entera Provino de este Solo hombre Ah Por cierto Que estaba Casi muerto Si usted piensa Que está viejo Pues se equivocó De un hombre De 75 años Que llega a ser Padre A los 100 años De una mujer Estéril Y una anciana Entrada En años Dios construyó Una gran historia Dios no se ha equivocado Contigo Usted podría decir Pero yo tengo Un pasado No tienes un pasado Tu pasado Fue clavado En la cruz Del Calvario Y tú eres Una nueva criatura Salvado Por la sangre De Cristo Para escribir Una nueva Historia No te rindas Todos Nos equivocamos Abraham pecó Negó a Sara Dos veces Abraham pecó Se acostó Con la criada Es la primera vez Que la esposa Le dice Acuéstate Con la criada Nunca más Lo he escuchado Gracias a Dios Que los tiempos Cambian Que enredos Hacemos Que enredos Hermano No se acueste Con la criada Así que Una nación Entera Provino De este Solo hombre Cierre sus ojos Así que Una nación Entera Provino De este Solo hombre De esta Sola mujer De ti La pregunta es ¿Cuál es esta Historia De un pueblo Entero Que nacerá De tus lomos? Deja que el Espíritu Inspire tu vida Y te haga ver El futuro ¿Cómo quiero Ser recordado Cien años Después? ¿Cuál es la historia Que habrá escrito? Tú has tenido Misericordia De nosotros Señor Tú has sanado Nuestras almas De los errores Cometidos Has restaurado Nuestra Descendencia Yo quiero Ser instrumento Tuyo En tus manos Como Abraham Como Sara De una Sola Persona De ti Tú eres El primer Abraham La primera Sara En tu familia Gracias Señor Así que Una nación Entera Provino De este Solo hombre Quien estaba Casi muerto En cuanto A tener hijos Una nación Con tantos Habitantes Que Como las Estrellas De los cielos Y la arena A la orilla Del mar Es imposible De contar Yo siempre Me he preguntado Porque a mí Me pusieron Sixto Hasta que Un día Frente a la iglesia Donde se Convirtieron Mis abuelos Los papás De mi papá En 1930 Vi una foto Y pregunté A mi tío ¿Quiénes son tío? Esa iglesia Cumplía 50 años Y de repente Mi tío Dice Estos son los Primeros Cristianos De este Pueblo Y ese Es tu Abuelo Era un Predicador Que todos Se paraban Para escucharlo Fue al Seminario A prepararse Y servir A Dios Y el Abuelo Y el tío Siguió Diciendo Él murió Cuando todos Nosotros Éramos Niños Es decir Yo no lo Conocí Y de repente Quedé Prendido Frente a Esa foto Y oí una voz Aquí adentro Que me dijo Siempre me has Preguntado Porque tu Nombre Tú eres El cumplimiento De una promesa Hecha A este Hombre Que un Día Levantaría Uno De su Descendencia Que continuara Lo que comencé Con él ¿Sabe cómo Se llamaba Mi abuelo? Sixto Porras Escúcheme ¿De qué Le estoy Hablando? Viva De tal Manera Que después De que usted Haya muerto Como 30 Años Después O 40 Años Después Cuando Dios Le hable A su Nieto Use su Nombre De referencia Aunque sea Arsenio Hablar con don Arsenio Me he emocionado Conoció a mi mamá Conoció a mi abuelo Hemos llorado Con su hermana Hemos llorado Porque me han hecho Recordar mi infancia De donde vengo De que historia Yo vengo Cuando yo veo A sus hijos Y veo a sus nietos Me emociono Porque ha construido Un buen legado Escucha la promesa Que Dios te da Isaías 44 Y saíras 44 3 y 4 Derramaré de mi espíritu Sobre tus descendientes Eso es suyo Derramaré de mi espíritu Sobre tus descendientes Y mi bendición Sobre tus hijos Prosperarán Como la hierba Bien regada Como sauces En la ribera De un río Quédese ahí No Los hijos Se pierden Eso no No es cierto Eso no es cierto Hay una promesa Bíblica Para usted Que debe sostenerlo Mientras cría A sus hijos Escuche La palabra Y la promesa Plantada En su corazón Será revelada A sus hijos Y a los hijos De sus hijos Y lo que usted Creyó Lo que usted Recibió Como una promesa Ellos lo heredarán Escucha a Dios Hablar a su corazón Aún sobre sus pródigos Los que están lejos Derramaré mi espíritu Sobre tus descendientes ¿Quién lo dice? Dios No yo Es Dios Es Dios quien lo dice Él es quien se compromete Contigo Derramaré mi espíritu Sobre tus descendientes Y mi bendición Sobre tus hijos Dios dice Bendeciré A tus hijos Y a los hijos De tus hijos Y la promesa Que he puesto En tus labios La repetirán Tus hijos Y los hijos De tus hijos Son hijos De promesa Sus hijos Solo tienen un destino Lo dice el Señor Prosperarán Escúchelo bien Prosperarán Como la hierba Bien regada Como sauces En la ribera De un río Obsérvelo Lleve a sus hijos Que vean un árbol Grande Frondoso Y dígale Eres tú mi amor Porque Dios Ha prometido Que todo lo que Tu mano toque Prosperará Dios ha prometido Que crecerás Como bendición Para cubrir Para bendecir A muchos En tu generación Te levantarás Para bendecir Tu generación Para traer Prosperidad A la nación Donde quiera Que llegas La bendición De Dios Como en José Te seguirá Wow Dios mío Déjeme llevarle A un ejemplo Nuestro País de referencias Israel Ahora yo quiero Llevarle a un Elemento comparativo Para que usted Vea Han pasado Miles de años Aquel hombre Murió Abraham Y la promesa Se sigue cumpliendo Observe Israel 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 tiene una población De unos Nueve millones De habitantes Es pequeño Tiene 22 mil Kilómetros Cuadrados Es un poco Más pequeño Que el Salvador Cuánto Tiene Nicaragua Cuánto Cuántas veces Alcanzaría Israel Aquí Seis veces Seis veces Ustedes tienen La posibilidad De conducir Nicaragua A un destino Igual que el de Israel Si su genética Es cambiada Porque el progreso De un país No lo determina Cuánto territorio Usted tiene O no tiene Cuánta bendición Usted le ha creído A Dios Y usted entiende Que usted nació Para ser fuente De bendición Observe Algunas estadísticas La economía De Israel Está posicionada En el decimoquinto Lugar en el mundo En términos De competitividad Global Ahora les llevo A un elemento Que actualicé Recientemente De una publicación Del pueblo judío Escuche El premio Nobel Ha sido otorgado A más de 850 personas Escuche De las cuales 194 son judías El 20% De los premios Nobel Son La pregunta Que surge es ¿Qué le dice Un padre A su hijo Judío? ¿Y qué le dice Un padre latino A su hijo? Absopruto No servís Para nada Vagabundo El padre judío Los viernes Lo dice Mi amor Tú naciste Para ser cabeza Y no cola Todo lo que Dios te diga Toda la tierra Que tu pie pise La tomarás Escuche Cómo Porque es que Los judíos Llegan a ser Los dueños De los bancos El padre judío Le dice Tú nunca Pedirás prestado Tú tendrás Suficiente Para prestar A todos Ahora le doy Un ejemplo Un judío Llega sin nada Vamos a poner París Nueva York Y un latino Llega sin nada A París O Nueva York Veinte años Después ¿Quién trabaja Para quién? Pregunta ¿Por qué? ¿Es genética? Sí es genética Déjeme explicarlo Usted va a México Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Perú Argentina En cualquier país De América Latina No nos conocemos Nunca nos hemos cruzado Y construimos igual Las casas pegadas Desordenado Y las calles Con basura Pregunto ¿Cómo es que Hacemos lo mismo Si no nos conocemos? Si nunca Nos hemos visto Se llama genética Escuche lo que Le estoy diciendo Usted tiene Dos caminos O sigue viviendo Como descendiente De Cristóbal Colón O se injerten A raíz De Abraham Eso No es fácil Porque usted Tiene que cortar La herencia De dolor De víctima Que llevamos Por dentro Para entender Para entender Para entender Que somos Una generación De bendecidos Para bendecir Y que usted Debe de entender Que lo que usted Tiene Nació Para prosperar Israel Siendo un país Desértico Que en 1949 Era desértico Era desértico No había nada Nadie daba nada Por ese pequeño Territorio Hoy en el desierto Están creciendo Bosques Dios le permitió A Moisés Recibir La palabra De bendición Llevaré Llevaré A este pueblo A una tierra Que habita leche Que produce leche Y miel Transformaron El desierto De 1948 Al presente En campos Prósperos Israel Produce La mayoría De los alimentos Y los exporta No solo eso Es de los países Que más inventos Registra En el mundo ¿Cómo pudo Una comunidad Que comenzó Sembrando Secando Pantanos Y cultivando Naranjas Ser hoy líder Mundial En nanotecnología Una potencia Nuclear Poner satélites En órbita La pregunta Que surge Es ¿Cuál es La diferencia? Construir Un legado No es fácil Pero usted Tiene el derecho De escribir Una nueva historia Doy un ejemplo Mi mamá Nace en Diriamba Se casa con mi papá Va a Costa Rica Ellos comienzan Con nada Mamá dice Llegamos con un ropero Negro Que la tía Nos regaló Nada En 1960 Con una cocina De leña Con piso De tierra Con plancha De carbón Todo juntos En un cuarto De madera El servicio Sanitario Estaba afuera Ahí en medio De la noche Oscura Ya conoce A Dios De la estrechez De vez en cuando La luz se iba Y nosotros Ella sacaba Las velas Y decía Pues hoy es noche De velas Qué raro Se fue la luz Hasta que un día Cuando crecimos Ella nos dijo ¿Se acuerdan Cuando se iba La luz? Y reía Y decían Pues no se iba La cortaban Por falta de pago Yo vengo De ahí Pero escúchalo Bien Pero nunca Nos dijo Que nosotros Éramos pobres Esa casa Estaba llena De fe De esperanza De promesas De lo que Dios Un día Haría Con nosotros Y ella Nos educó Nos formó Nos crió Para entender Que nacimos Como herederos De la bendición De Abraham Que todo Lo que Nuestra mano Tocaba Si trabajamos Fuerte Si lo hacíamos Honestamente Dios Lo haría Prosperar Ella cortó La herencia De dolor Y hizo Que nuestras manos Sean productivas Observe Lo que Dios Le dice a usted Como se lo dijo Abraham En Génesis 12 Estableceré Mi pacto Contigo Y con tu Descendencia Yo seré Tu Dios Y el Dios De tu descendencia Igual que Israel Piense Viva Y decida Generacionalmente Comprometase Con su generación Comprometase Con los que Vienen detrás De usted Siéntese Con ellos Muchas veces Y levántelos Y dígales Cuáles son Los errores Del pasado De nuestra familia Los que no Debemos repetir Cómo vive Esta familia Cuáles son Los valores De esta familia Yo quiero Decirles Lo que Dios Ha dicho De ustedes Tú serás Cabeza Y no cola Lo que toquen Tus pies Prosperará Donde quiera Que vayas Dios te bendecirá Serás llamado Pacificador De tus labios Saldrá Palabra De sabiduría Tú naciste Para bendecir Tu generación Brillarás Donde quiera Que vayas Porque para eso Cristo Te salvó En la cruz Del Calvario Impulse A los suyos Usted es la plataforma Elimine las palabras Que descalifican Elimine las palabras Que un día Le lastimaron A usted Elimínelos Observe Lo que Dios Le dice a usted Como se lo dijo Abraham Yo confirmaré Mi pacto Contigo Vez tras vez Te lo va a hablar Y te va a recordar La promesa Y con tus descendientes Después de ti Observe Lo que Dios Le dice De generación En generación Yo seré El Dios De ellos Este es el Pacto eterno Yo siempre Seré Tu Dios Diga conmigo El final Y el Dios De todos Tus descendientes Wow Wow Esa es la promesa Que debe de estar En nuestro corazón Abraham es el El primero De un pueblo Naciente El padre De una nueva Historia Alguien Tiene que ser El primero En su familia Alguien Tiene que ser El Abraham En su familia Alguien Tiene que comprometerse Con la nueva Generación Alguien Tiene que cortar La herencia De dolor Dejarla atrás Y entender Que hemos sido Salvos Por la sangre De Cristo Injertado En la raíz De Abraham Para bendecir La tierra Donde Dios Nos ha plantado Esto es lo que Dios le recuerda Abraham En Génesis 17 4 y 5 Este es mi pacto Contigo Y te señala A ti Te haré El padre De una multitud De naciones Además Cambiaré tu nombre Ya no será Abraham Sino que te llamarás Abraham Porque serás El padre De muchas naciones Que nos está diciendo El Señor Sobre cómo Construir un legado Hay cosas Que debemos Dejar de decir Escribí un libro Que se llama Hijos exitosos Y uno de los capítulos Los dedico Al nombre Esto que hablamos No Arsenio Sixto Y todo eso No Cómo nos latinos Ponemos nombre A nuestros hijos Por la última Novela que vimos Otra familia Me dijo Es la unión De las primeras Las primeras letras De nuestros nombres Y yo dije Estamos locos El nombre Determina destino Define carácter El nombre No puede ponerle Usted a lo antojo Es la forma En que será llamado El nombre Con el que es llamado Le anuncia Quién es A dónde va Qué hace La razón Por la cual nació No juegue Con el nombre De sus hijos No juegue Con el nombre De sus hijos Que cada vez Que llamen A su hija Y a su hijo El nombre Tenga significado Y que usted Se lo define Y que usted Le diga Por qué Le puso El nombre Corte la herencia De dolor Que ha estimado Su familia En el pasado Mi mamá Vivió Muchos dolores Entre estos La infidelidad De mi papá En algún momento El alcoholismo De mi papá En otros momentos El juego De mi papá La pregunta Que era Cuál era Nuestro destino Una vida De abandono Una vida Una vida De dolor Una vida De escasez Pero mi mamá Decidió cortar Esa herencia De dolor Yo la vi Contando la herencia La historia De mis tíos Mis tíos Eran hijos De esta De esta Y de esta ¿Cómo es que Nosotros vamos A seguir contando Que somos el hijo De esta De esta Y de esta Por favor ¿Cuándo va a progresar Nuestro país De esa manera Cómo va a alcanzar El dinero Oye Si cree que Lo estoy regañando Pues sí Usted Elija Ser fiel A su familia Elija No repetir La historia Elija Volver a casa Cuando está Fuera Elija Restituir La relación Si está rota Elija Pedir perdón Si se ha equivocado Pero diga Esta familia Está nacida Para bendecir Yo vine a Nicaragua Una vez Tenía como 19 años Y dijo Mamá Vamos a ir A buscar A mi mamá Que don Arsenio Me dijo El nombre De la abuela Y yo Y yo Sigue viviendo Sigue viviendo Como la hija Abandonada Como la madre Adolescente Mi mamá Trasladaría El dolor A nosotros Y el sentimiento De víctima Nos alcanzaría A nosotros Pero en aquel En aquel viaje Dijo Yo sé Donde vive Más o menos En Managua Yo sé Y yo venía Viendo a mi mamá Que venía Con una sonrisa Buscando a la mamá Con el anhelo De encontrarla Y yo dije Bueno Si encuentra La abuela Y le da Un pescozón Y se Vuelve Porque tienen Que culpar A alguien De sus dolores Y entonces Le pregunto A mi mamá Mamá Y si encontrás A la abuela Ella sonríe La sonrisa De alguien Que ha perdonado Y mi mamá Dijo Si yo Encuentro A mi mamá Y ella Sufre Me la traigo A vivir Conmigo Porque lo único Que anhelo Es contarle A mi mamá Que su hija Está bien Entonces Entendí El misterio Del perdón No me debes Nada Si usted No perdona Usted sigue Odiando Sigue teniendo Deseos De venganza Y la amargura Detendrá Su crecimiento Usted Tiene que cortar La herencia De dolor Lo decía Ayer Mi mamá Podía decir Tu papá Es un irresponsable Que no sirve Para nada No Nunca Nos habló Mal de papá Nunca Nunca Aún en algún Momento Lo encontró En su propia Cama Con otra Dama Ustedes Se imagina El golpe Emocional Que significa Eso Nunca Susurraba Susurraba El oído Ustedes Tienen El mejor Papá Del mundo Porque estaba Mirando Proféticamente Que un Día Cuando Dios Se revelara A mi Papá Los ojos De mi Papá Serían Abiertos Y el Valoraría La familia Tal Cuál Ocurrió Y si papá Nunca Hubiese Regresado Porque en algún Momento Se fue Cuatro Años De casa Yo le estaría Diciendo Lo mismo Yo tengo El mejor Papá Del mundo Y me lo Dijo Mi mamá Desde que Soy Niño Y eso Protegió Nuestro Corazón No vivimos Como víctimas Reclamándole A papá Yo soy Como soy Por culpa Suya No Mi mamá Cortó La herencia De dolor Y la dejó Atrás Alguien Tiene Que cortar La herencia De dolor Alguien Tiene Que cortar Todas Esas Cosas Que han Lastimado Nuestra Familia Perdonando Nuestra Familia Y edificando Una familia Y levantarse Como un Héroe Para su Familia Yo tengo Que decir Mi mamá Y mis Hermanos Y yo Y mi Papá Lo decía Mi mamá Es La héroe De nuestra Casa Ella Nos conquistó A todos ¿Por qué? Porque Que a pesar De sus Dolores Un día De rodillas Y muchos Días Se detuvo Para perdonar Los errores Del pasado Por eso Ella pudo Escribir Una nueva Historia Y esa Historia Ha marcado Nuestras vidas Número Número dos Valor El legado De nuestros Antepasados Recuerdo A mi mamá Cuando comenzaba A predicar Y estaba Y la ponía De pie Muchas veces Y la honraba En público Cuando el gobierno De Costa Rica Me dio El premio Nacional De valores Puse De pie A mi papá Y se lo Dediqué A mi papá Y a mi mamá Porque ellos De niños Nos enseñaron Las cosas buenas Que marcaron Nuestra vida Papá era Trabajador Y en algunos Momentos Yo lo vi Predicar Papá era Respetado En el pueblo Papá era Honrado En el pueblo Por presidentes Por ministros Porque era Un hombre Que servía Al pueblo Era un hombre Bueno Noble Extraordinario Nos enseñó El espíritu De servicio Usted tiene Que detenerse Muchas veces Para contar La historia Las cosas Buenas Las cosas Buenas Que nos dejaron Nuestros héroes Abraham Fue el primero No Fue Tare El papá De Abraham Llamado De Ur De los caldeos Y vino Llamado De parte De Dios Pero Dice Hebreos 11 No voy a hablar Del pero Voy a hablar De que esta historia Nace con un padre Que dejó a Abraham En la mitad Del camino Y lo que yo Tengo que contar Y pasar a mis hijos Y a mis nietos Son las cosas Buenas Y bellas Yo vi a mi mamá Trabajar Trabajar Y trabajar Vi a mi papá Equivocarse Y volver a casa Vi a mi papá Servir a la comunidad Vi a mi papá Honrar Honrar a sus hijos Cuidar a sus hijos Yo vi a mi papá Hacer eso Cuando mi mamá Muere Él pasó Las acciones Del hotel Que era un pequeño hotel A nosotros Y mis hermanos Y yo Nos preguntamos ¿Cómo sabe Que no lo vamos A dejar en la calle? Porque él Sabía los valores Que mamá Y él Nos habían enseñado Este hombre Era bueno Pareciera una Dicotomía Entre las dos Historias De los errores No Es que lo único Que yo tengo En mi corazón Son cosas Buenas De papá Y de mamá Y de mis abuelos Mi abuelo En Diriamba Era empresario Era un luchador Un trabajador Un hombre valiente De ahí Lo sacó Mi mamá Esas cosas Sus hijos Y sus nietos Tienen que oírlo Muchas veces Yo les digo A mis hijos Que cuando Helen y yo Nos casamos Y nos fuimos A vivir A nuestro pequeño Apartamento Teníamos el anhelo De comprar casa Y cuando Mi zapato Se gastaba Yo le ponía Un pequeño cartón A los zapatos Y yo le cuento Eso a mis hijos Porque ellos Tienen que entender Que esta historia No nació en auto Nació con un cartón En el pie Yo me lleno De orgullo De contar Que yo nací En ese fogón De leña Con plancha De carbón Y piso De tierra ¿Sabe por qué? Porque si yo No valoro De donde yo vengo Yo no sé Cuánto vale El presente Si usted No pone de pie A sus héroes A los que no estudiaron Para que usted estudiara A los que se quitaron El bocado Para que usted comiera A los que renunciaron A privilegios Para que usted Los tuviera Si usted No los pone De pie Usted no sabe Cuánto vale El presente Por eso muchas veces Quiere que alcance Dibuje en ellos Las cosas hermosas Que usted tiene Extienda las alas De esta generación Cada generación Debe verse Con un propósito Que cumplir Enséñale a amar El país Donde viven A orar Interceder Por los gobernantes A orar Y a bendecir La tierra A entender Que ellos nacieron Para servir A esta generación Cada generación Debe verse Con un propósito Que cumplir Una misión Que vivir El propósito De Dios Para su familia Lo involucra A usted Me involucra A mí Y la actitud Que yo tenga Determina su vida Póngase de pie Terminemos con este Salmo 112 1 al 3 Es suyo Bienaventurado El hombre Y la mujer Que teme al Señor Y en sus mandamientos Se deleita En gran manera Escucha Cuando habla De tu descendencia Su descendencia Será poderosa En la tierra Salmo 112 1 al 3 Obsérvalo Bienaventurado El hombre Que teme al Señor Y en sus mandamientos Se deleita En gran manera Que tengo que hacer Yo deleitarme En Dios Buscar su rostro Caminar Para Dios Transmitir esto A mis hijos Y Dios Dice De tu descendencia Su descendencia Será poderosa En la tierra La generación De los rectos Será Bendita Y está hablando De ti Escucha Bienes Y riquezas Hay En su casa Wow Riqueza Riqueza De paz De esperanza De ilusión Riqueza De promesa Riqueza Porque hay amor Porque hay perdón Entonces yo puedo decir Que soy rico De verdad Bienaventurada Aquella persona Que se deleita En el Señor Y se deleita En cumplir Los mandamientos Entonces el Señor Sale en pacto Contigo Y te dice Su descendencia Tu descendencia Será poderosa En la tierra La generación De los rectos Será Bendita Cierra tus ojos Y dilo Mi generación Nació Para ser Bendita No repetiremos Los errores Del pasado Hoy perdonamos En tu nombre Jesús A quienes nos hirió A quienes nos abandonó A quienes nos falló Si el dolor Todavía está presente Dios mío Hoy te lo entrego Ya no más Viviremos Como víctimas De los errores Del pasado Hoy nos levantamos A escribir Una nueva historia Hoy quiero ser El Abraham De mi familia El primero El que continúe Una historia Maravillosa El que pase Las cosas bellas Del pasado El que cuente Cómo los abuelos Se levantaron Cómo los abuelos Creyeron en nosotros Cómo se sacrificaron Ellos Para que nosotros Tuviéramos oportunidad Gracias por nuestros Héroes Señor Gracias por los que Han pagado el precio Para heredarnos Esta nación Para heredarnos La tierra Donde estamos Hoy nos toca Definir A dónde quiero Que lleguen Mis hijos Y mis nietos Hoy cortamos La herencia Del dolor El abandono La infidelidad La deslealtad Los errores Del pasado No nos alcanzarán Señor Ni alcanzarán Nuestra descendencia En ellos hay Una nueva estirpe Una nueva forma De pensar Una nueva forma De creer Una nueva forma De hacer las cosas Injértanos En la raíz De Abraham Quita dentro De nosotros Todo aquello Que nos detiene Todo aquello Que nos ha Que nos ha Lastimado En el pasado Quítalo dentro De mí Trabaja Conmigo Ayúdame A pagar El precio Como Abraham Como Isaac Como Jacob Que vivieron En tiendas Siendo riquísimos Con tal De dejar A la siguiente Generación En el lugar Correcto Hoy estamos Aquí Por milagro De Dios Y yo te propongo Que lo hagamos Bien Hoy nos proponemos De cara A la siguiente Generación En un Mejor Lugar Haz resplandecer Tu rostro Sobre ellos Señor Ayúdame A cambiar Lo que debo cambiar A mejorar Mi manera De hablar A dejar De decir Lo que lastima Lo que hiere Lo que disminuye Para hablar Lo que multiplica Lo que bendice Lo que empodera Hoy bendigo A mis hijos Y a mis nietos En tu nombre Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Cristo Jesús Como esposo Como hombre Como padre Como abuelo Te pido Perdón Te pido Perdón Si nosotros Los hombres Estemos fallados Te pido Perdón Como papá Si no hemos Estado ahí Perdónanos Hoy te toca A ti Escribir Tu propia Historia Y bendecir Tu descendencia Sea soltero O casado Tú naciste Para ser Fuente De bendición Para los tuyos Todo lo que Tu mano toque Prosperará El ángel De Jehová Campará A tu lado Él irá Como poderoso Gigante Delante De ti Abriendo Camino Te enseñará A vivir Cosas tan Grandes Que jamás Imaginaste Lo que Tú no Imaginaste Que vivirías Lo vivirás Porque el Señor Abrirá Puertas Botará Muros Y te guiará Paso a paso Donde quiera Que llegues Igual que José Serás cabeza Y no cola Dios multiplicará Los bienes En tus manos Y tendrás Para bendecir A otros Y a muchos Prosperará La tierra Que tu pie Pise Y traerás Bendición A los tuyos En el nombre De Jesús Amén Amén Amén